¿Qué es la Federación de Hostelería? Mi padre fue socio fundador de la Federación de Hostelería y toda la vida hemos sido socios. Yo llevo aquí en el Rausei 28 años. Salía del colegio y mi padre me decía que si le cortaba una bolsa de sepia pues que me lo recompensaba. Entonces, pues bueno, pues eso, para sacarme algo de dinerillo para poder ir a los futbolines, pues yo me ponía a cortar sepia y por eso le tengo tanto amor a la sepia. Mi padre llega un día, decide jubilarse y yo tenía mi trabajo y era fuera de la hostelería. Y mi padre casi entre lágrimas me dice que qué hace con esto, que si lo traspasa. Y entonces me empieza a decir que yo sería tercera generación, que estoy a muchos años abierto y que se vive tranquilamente bien. Pero bueno, pues nada, continuamos con el Rausei. Y aquí seguimos, esperamos que por muchos años. Yo lo que sí que siento es muchísima satisfacción, de verdad. Mucha satisfacción porque a nivel referente nacional la gente te conoce y muchas veces no eres hasta consciente de toda la importancia que tienes cuando la gente nombra a Rausei. Para mí es una gran satisfacción y creo que para mí y para todo el equipo. La comunidad valenciana para mí está a un nivel muy elevado a nivel nacional o a nivel europeo incluso. Tenemos grandísimos profesionales y bueno, somos muchísimo más competitivos que hace mucho más tiempo. Al final yo creo que la hostelería tiene que tener mucha pasión y mucho sentimiento. Esto es duro, muy duro, y que os voy a contar a todos vosotros que estáis igual que yo, ¿no? Esto es durísimo. Y bueno, si no es con pasión y con sentimiento esto es muy, muy, muy difícil de llevar. La federación en el caso nuestro, de nuestra familia, ha sido un tema... Yo, mi padre era afiliado, jamás lo hemos cuestionado. Y todos hemos continuado igual. Pero es más, yo cuando... Ha habido bastante gente que ha abierto locales, amigos, conocidos, gente que vas conociendo a lo mejor en algún curso. Y entonces la gente a lo mejor te pregunta, oye, José, pues tú estás afiliado, o Miguel, tú estás afiliado, y te va a Dios. Por supuesto que sí. O sea, yo creo que la unión hace la fuerza. La federación ha hecho... La gente quizá no sea consciente de los años atrás de todo lo que se ha conseguido en el mundo de la hostelería. Pero la federación ha tenido muchísima fuerza a nivel consellería, incluso a nivel nacional. Y es un elemento de fuerza para poder defender nuestros derechos y muchas veces nuestras solicitudes, nuestras demandas. Cuando ha habido problemas la federación ha dado mucho la cara. Hoy es una empresa grande, ha evolucionado muchísimo, igual que todos nosotros. Tiene muchísimos departamentos, tiene muchísimos servicios. Y hoy es una cosa que en mi casa, por ejemplo, no se ha cuestionado. Que la federación de hostelería perdure durante muchísimos años y que Rausei sea capaz de acompañarla.